Mira, mientras uno se ríe en mí lo están pasando muy mal Mira, mientras uno repite en mí lo están echando a faltar Mira, mientras uno se ríe en mí lo están pasando muy mal Mira, mientras uno repite en mí lo están echando a faltar El papeo que tú comes diariamente, ya sabemos puede salvar a mucha gente Pero vendemos el dinero y la avaricia, ellos de nuestros judíos fuegos y comedia Mira, mientras uno se ríe, mil están pasando muy mal Mira, mientras uno repite, mil están echando a faltar El papeo que tú comes diariamente, ya sabemos puede salvar a mucha gente Dependemos el dinero y la avaricia, ellos de nuestros judíos fuegos y comedia La salud no le visita Y la muerte cerca está La tizaña afilada de tanto cortar El placer de un buen banquete A ti no hay quien te lo quite Y el dinero mal gastado por los dueños del poder Los que no quieran nuestra ayuda Los que quieren su vida Que les denuevan su cultura y su forma de pensar Que dejemos de historias, que los dejemos de fan Colonicemos toda mierda y la amamos nuestro mar Y la bauticemos como tal Mira, mientras uno se ríe, mil están pasando muy mal Mira, mientras uno repite, mil están echando a faltar El papeo que tú comes diariamente, ya sabemos puede salvar a mucha gente Dependemos el dinero y la avaricia, ellos de nuestros judíos fuegos y comedia Mira